¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Codes con su buen amigo Peter que el día de hoy es lunes de banner y ya sabemos que el banner para este miércoles es el regreso de Milo Divino el cual regresa para no quedarse como se los pongo en el titulo de este video. A estas alturas creo que absolutamente todos saben lo roto que está Milo como a mi me ha tocado en donde de los 6 personajes 5 los tienen armados absolutamente del culo con un libro, dos libros o sea hiper del culo. Y Milo lo tienen casi al máximo 5-5-5 o 5-5-5-4 y si no me deshago de Milo lo más rápido posible Milo me gana la partida aunque yo tenga todo mi equipo bien armado y demás templos. Este templos o sea Milo está extremadamente roto, roto, roto pero roto que te dan ganas de estar baneándolo porque está demasiado roto entonces vale muchísimo la pena si es que todavía no lo ha sacado. Recuerda que el gato está muy cerca pero no es la semana que viene sino que será la semana que le sigue aunque la siguiente semana más o menos el martes llega, martes o miércoles ya llega el siguiente mes. Tiene que ser lunes entonces va a ser hasta el lunes del siguiente vez cuando llegue entonces más o menos esto calcula para ver si llegas a los steps del gato si vale la pena tirar 40 diarias si es que te faltaban algunos fragmentos para ya completarlo. Es una unidad que te sirve mucho también si quieres jugarla en PVE yo por ejemplo contra el jefe de legión subí mucho mi daño con el pollo divino y con Milo que lo tengo bien armado pasé de estar haciendo un promedio de 90 mil de daño que era más o menos lo que estaba haciendo por cada ronda entonces le estaba tirando a los 300 mil de daño. Gracias a Milo divino pasé a hacer 250 mil de daño entonces esos son ya 750 mil de daño luego me regañan y me dicen es que está prohibido usar a saga renacido en jefe de legión y yo si no lo estoy utilizando. Está prohibido saga renacido y yo no utilizo saga renacido el problema de que estoy haciendo ese daño tan absurdo es gracias a Milo. Milo también te sirve muchísimo en esto de los desafíos de Hades de hecho yo ya hago casi todos los lunes le pico y hago 4000 puntos de daño entonces me hago todo el entrenamiento de estos de los templos de Hades en un solo día. Entonces es una unidad que te sirve para muchos modos del juego y puede venirte muy bien aunque si requiere libros requiere muchísimos libros y ahorita por las unidades y demás pues quién sabe si te convenga. Te recuerdo que estamos cerca del aniversario en el aniversario se vendrá la unidad de la exclamación de Tena que está pocha o sea yo sé que alguna gente me va a odiar por decirles la verdad pero pues está pocha o sea si estuviera increíble le dirían no manches tienen que guardar todo aguardenselo porque se viene en la unidad pero está pocha. No es totalmente inútil pero tampoco es que digamos que esté ultra wow o sea es una unidad que va a ser más de colección que otra cosa al menos que la arreglen que podrían hacerlo o no pero pues está ahí o sea va a ser casi casi como lo que le pasó a Yoria Divina que fue la unidad del primer aniversario pues también está pocha no y muy poca gente la utiliza entonces pues para allá va la exclamación de Tena desde ese punto de vista. Y después de eso ya está la filtración ya es un hecho de que el siguiente caballero que los van a poner es este Doco Divino entonces también tómenlo en cuenta para ver si vale la pena tirar o mejor si le siguen pidiendo su legión y ese tipo de cosillas pues bueno chéquenlo ahí porque ahí eso ya cada uno tiene que ver si le conviene o no hacerlo aquí yo les estoy mostrando rápidamente como yo lo tengo totalmente al 5 como este es que yo lo tengo armado. Y este pues bueno espero que este pequeño video les haya ayudado si fue así ya saben que este pequeño les agradezco mucho ya este miércoles sin falta les traigo ahora si lo de actualizaciones como siempre como les digo la semana pasada pues como me estaban arreglando la computadora con el nuevo disco duro y demás pues no se pudo pero ahorita ya estamos como siempre aquí al filo del caño con ustedes y que se la pasen muy bien en esta semana. Como siempre yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal de Sensella o cualquier otro video que esté bien y hasta la próxima bye bye.